Música ¿Qué onda güey? Otra vez aquí, el segundo skate Nuestro amigo el Fabián y el Sergio Las reglas del juego ya se las abro uno No mando ni pies en el piso Esto significa no comprar y no hamplans No boneles, no duro ni guards La iniciativa será con un volado, un pie de agua, papel o tijera El último al final tiene dos intentos Nuestro preferido va a ser Félix Arrepiores un pie de agua, papel o tijera Arrepiores un pie de agua, papel o tijera Arrepiores un pie de agua, papel o tijera Arrepiores un pie de agua Ah, que culo güey Arrepiores un pie de agua Arrepiores un pie Arrepiores un pie Arrepiores un pie ¡Gracias! ¡Ah! ¡Se va a ir! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aaah! ¡Pues eso! ¡Pues este! ¡Pues atrás y atrás! ¡No! 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 ¡Mélix! ¡No! ¡Ho! ¡Pues ahora mismo! ¡No! ¡No! ¡¿Cuándo! ¡No! ¡e下�! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cuál es el precio? ¿Si? ¿Se ve visto aquí? Si. ¿Ustedes. ¿Cuántas? 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 ¡Gracias!